Hola chicos aquí DinoLegorina reportándome en un nuevo video unboxing y esta vez les traigo el unboxing de el McFarlane Toys Mortal Kombat 11 Shadow of Spawn, Spawn, así que sin nada más que decir, comencemos Como siempre aquí tenemos a Godzilla acompañándonos, esperemos que esta vez no venga nada roto, contexto aquí arriba Pero bueno, este paquete como pueden ver viene de Mercado Libre y ahí se vio mi dirección, no es cierto, ustedes no vieron nada, ustedes no están viendo nada, ya no ven nada, ahora sí En fin, sí, Shadow of Spawn, una figura la cual me emocioné un montón cuando la anunciaron y la preordené al instante en Big Bath Toy Store Pero que creen, la paquetería por la cual enviaron en Big Bath Toy Store perdió mi paquete, entonces ahí va tragedia número uno Y bueno ya, me devolvieron mi dinero, todo chido con la tienda y lo que sea Y pues nada, me esperé otro par de meses para pedir la figura Porque pues dije, pues ya estoy desilusionado, no la pedí, ya no la tengo Y bueno aquí tenemos la cajita Y nada, hace unos días la volví a pedir, pero esta vez en Mercado Libre La tenían a un precio muy bueno, la verdad, a un precio de tienda Un precio de tienda normal aquí en México Entonces era un precio normal, no muy bueno, solamente normal Y pues nada, la pedí hace unos días y no llegó No llegó el día que debería de llegar Y pues nada, me la cancelaron Me la cancelaron los de Mercado Libre No tengo idea por qué, razones súper extrañas Pero bueno, me la cancelaron y me devolvieron el dinero por segunda vez Y dije ya, ya, la tercera tiene que ser la vencida Y en efecto, aquí es, eso me salió chido Aquí está, ahora sí, el spawn, The Shadow of the Spawn De Mortal Kombat 11, nuestro spawn clásico Ya veremos eso en la review Pero lo que sí les puedo decir, al menos así a simple vista, estéticamente Este es el mejor spawn que tenemos de McFarlane Toys Pero bueno, vamos a abrir la caja, no sin antes verla Es decir, no hay mucho que ver, la verdad Solamente es Mortal Kombat 11 con Scorpion ahí Es una figura de spawn, pero tiene Scorpion Porque es de Mortal Kombat, entonces Un poco confuso, un poquito confuso Pero bueno, McFarlane Toys, Mortal Kombat Burbuja rota ¡Puedo demandarlos por eso! Les voy a decir que soy un coleccionista gay Y que colecciono cerrado Espérense, una de esas cosas no va con la otra En fin, aquí tenemos Pues sí, la caja X No, 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 no me importa Vamos a abrir esta cosa Y ya ver la figura de una vez Es más, siempre abro bien bonito las cajas Pero esta vez Me voy a desquitar mi ira Uy no, con mi lámpara no Casi la tiro Voy a desquitar mi ira Con esta caja Porque ya me llegó roto un Megatank Ya me cancelaron muchas veces Esta figura de spawn Ya, al diablo Con el mundo No es cierto Los quiero mucho Pero si ya le hablo con la caja Al menos bien Alguien está sufriendo Porque yo Yo no Vamos a sacarle Esta cosa Y vamos a sacar El stand O bueno, esta cosa No es un stand Es una base La cual siempre cuesta trabajo de sacar Pero bueno Sí, super accesorio Exclusivo premium Hijo de tu madre Ay no No saqué la miniatura Con la caja Y con Godzilla Ahí es cuando se rían ustedes de mí Sí Pues miren Vamos a hacer esto Vamos a sacar la miniatura Con los pedacitos que me sobraron Sí, sí Ya Pueden reírse Pueden burlarse de mí De que Don Mencito Quiso hacer un show Rompiendo la caja Y se le olvidó sacar la miniatura Ya Ríanse Me mezcló sus mejores insultos Y ya tira la figura Eso no Eso no fue parte del show Bueno, ya Y aquí lo tenemos Listo Me pasé de emoción Ahora lo que puedo ver Es que tiene unas banditas ahí Elásticas Hace mucho que no abro una figura De McFarlane Toys Así que no recuerdo Si todas tienen eso Ahí ustedes diganlo En los comentarios Pero bueno Se las voy a quitar Esas sí se las quito A ver con cuidado No quiero dañar la figura Ahora tengo Dos planes Tres planes Para esta figura Primero es Bueno Tres modificaciones Planeadas Para esta figura Mejor dicho La primera es Modificar la articulación Del torso Para que se pueda mover Chido Y eso es súper básico Nada más le Le quitas un poquito De plástico Y lo que sea Mi segunda modificación Que quiero Es que al fin Voy a comprar una capa Chida de Max Bird Esas son las mejores Capas de Spawn Que van a ver En el mercado Y pues nada Esa viene con cadenas Incluso No estos pedazos De plástico Caca Que nos dio McFarlane Pero bueno Están Están Sí son caca Entonces ese es mi segundo plan Mi tercer plan Es Bueno Quiero abrir esta cosa Para empezar Es hacerle Unas manos Custom A esta figura Porque Bueno Como saben McFarlane No nos da Manos No nos echa una mano En sus figuras Entonces Hijo de su madre Aquí hay más Pedacitos de plástico Aquí Ok Este Le quiero adaptar Unas manos De Marvel Legends De Morbius Así como en garra Ponérselos a esta figura Porque El gesto de garra Acá Muy malevolo Es un gesto Muy épico Y muy Eh Eh Icónico De Spawn Y pues se me hace una tontería Que McFarlane Ya lleve tantos Spawns Y no Y Ahí está mi perro Y no nos haya dado Ninguna figura de Spawn Con las manos abiertas Siempre nos da Estas manos Y ahora nos dio un puño Y ahora son asimétricas Y eso no me gusta Entonces Sí Ese es mi Mi segundo plan O tercer plan ¿En cuál voy? Creo que es el tercero Se dice capa Articulación Y manos Y sí Estos son básicamente Mis planes Que tengo Para modificar Esta figura Eh Y pues sí Y ahora tengo que cortar Las banditas De aquí Pasar la super fuerza Del dinolego Épico Y tengo ahora Un montón De pedacitos de plástico Que son Basura Vamos a recogerlos No hay que hacer puercos Ahí está Ya se me cayó rato Eh Sí Es un molde Muy parecido Al molde Del primer Este Spawn De 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 Mortal Kombat Muy parecido Porque son El mismo Personaje Y Eso Solamente Es una skin Del juego ¿No? Entonces Pues sí Solamente Comparten La bota El guantelete Y la capa Lo demás No El cinturón es diferente Lo demás Me parece que sí Es completamente nuevo Entonces pues sí Muy chido Sobre todo La cabeza Me encanta Ahora yo repinté El blanco De esta figura Tal vez lo haga con esta Yo esperaba Que fuera más blanco El blanco Es muy amarillo Muy color crema No me encanta Pero ya hablaremos de eso Más después Más después Y pues sí Ahí está Estas dos También por el hype De esta figura Me repinté La figura De Redeemer Lo único que le hice Fue cambiarle el dorado A un dorado real Y pues nada Aquí está Los voy a tener peleando Y pues sí ¿Qué les digo? Está muy chida Ya esperen Esperen mi review Muy pronto De esta figura Y pues sí Mis primeras impresiones Es que es exactamente Lo que creí que iba a ser Menos Lo blanco La verdad es que en fotos Se veía más blanco esto Si es un poquito de Porque blanco Odio Odio pintar blanco Pero bueno Es lo que hay Me gusta el tono Semi mate Que tiene La textura es muy buena Sí Ya veremos más después Otra vez más después ¿Qué opino de esta figura? Pero díganme ustedes ¿Qué opinan de este video? ¿Qué opinan de la figura? Y pues nada Si les gustó Déjenme su like Les mando los saludos En el siguiente video A todos Los que dejaron su comentario En el Venom En el review de Venom De Lessig Figuarts Pero Me adelanto Muchísimas gracias A todos los que comentaron Comentó muchísima gente Lo cual Me encanta Eso fue muy bueno Pero muy inesperado Comentó mucha más gente De lo que usualmente comenta Pero bueno Ya les mandaré su saludo En ese video Que va a estar más producido Más preparado Y Más mejor En general Pero bueno Nada Gracias por ver el video Allá abajo Les dejo mis redes sociales Por si gustan Ir a seguirme También Les repito Suscríbanse Díganme su like Un comentario No me vendría mal Y nada Yo soy Díman de Gorina El reportándome Y diciendo Cambio y fuera No me vendría mal No me vendría mal